Buenas noches, aquí voy a hacer un nuevo video. Voy a hacer unos tacos de papas. Espero que les guste como los hago a mi manera. Buenas noches, aquí voy a hacer unos tacos de papa y espero que les guste. Esta es la papa. Se ponen dos papas a cocer, pero tienen que estar muy peladitas y cortadas en tres partes o cuatro. No se les pone sal cuando se cocen, muy bajito se cocen. Ya después de que se cocen, se machucan con el machucador. Aquí está la papa, son dos papas. Ahora a esta papa se le va a poner queso, un poco, se le va a ir poniendo así el queso. Se va a ir probando como queda. Se le va a poner pimienta. Se le va a poner pimienta, poquita. Se le pone más queso. No les puedo decir las porciones porque es de ahí de uno, nomás tanteando. No le he puesto sal a la papa por el motivo de que el queso está cerradito. Entonces la tengo que ir probando como va quedando. Me falta más queso. Se le pone y luego, si está muy desabrido, ahorita le voy a poner sal. Porque la papa hasta ahorita no tiene sal. Le voy a poner poca sal. Poca sal porque está muy desabrida. La papa se pone en un platito para que se seque bien y no haya problemas para hacerla. Es más duro coserla con su cáscara. Es mejor peladita y en pedazos. Ahora le voy a poner poquita mantequilla. Poquita mantequilla. A la papa. Este es mi modo de hacer mis tacos. Espero que les guste este humilde video. Que es una comida sencilla pero sabrosa. Si ustedes gustan hacer una salsa. Cociendo dos jitomates. Dos ajos. Tres chiles. Tres chiles. De árbol. Se mueren los chiles con poquitita agua. Ya que está la salsa, se le pone orégano. Entonces ahorita voy a probar cómo está. Ya me falta un poco de queso. Tiene que estar sabrosa toda la papita. Es queso cotija. Aquí está. Aquí está. Voy a ponerle un poquito más de mantequilla para que los tacos se hagan sabrosos y se puedan poner bien en la tortilla. Cuando se hace esa salsa, que les digo, cuando se termina, se tiene que moler en el jitomate, poquita pimienta y orégano. Para que salga una salsa muy buena para los tacos. Aquí está ya para hacer los tacos. Ok, voy a poner mi tortilla. Permítanme un momento. Aquí está la tortilla que voy a calentar. Aquí tengo la cuchara lista. La tortilla no se tiene que quemar. Tiene que estar muy suavecita. Aquí está la tortilla. Ahorita. Voy poniendo otra por mientras. Entonces se agarra aquí. Aquí se pone esto. Entonces se empieza a poner así. Se embarra muy bien. Así se hacen los taquitos. De papas. No le pongan mucho porque si le ponen mucha papas para dorarlos va a haber problema. Porque van a quedar medio blancos. Toda la tortilla se le pone papas. Toda. Toda se hace muy bien. Entonces ahora. El taco se agarra. Miren cómo está. El taco se agarra y se dobla. Así. Entonces ahora yo le pongo palillos para no tener tanto problema. Aquí está uno. Aquí está otro. Yo le pongo tres. Para cuando se doren. Miren. Aquí está. Miren. Aquí está otro. Aquí está otro. Se pone la papa aquí. Se agarra. Se pone así con curiosidad. Se pone muy bien. Así. Todo. A veces se tiene un poquito de problema porque la tortilla está caliente. Así está. Así se dobla. Y así se queda. Aquí se le vuelve a poner otra vez los palillos. Se le ponen tres. Uno. Dos. Si quieren cortarlos por la mitad. Los pueden cortar y meter nomás un piquito. Pero siempre se batalla más para quitarlos. Aquí está otro. Aquí voy a hacer otro. Saben muy buenos con esa salsa que les digo. Que a veces la papita no quiere pegar bien. ¿Verdad? Ustedes le van tanteando al queso. ¿Cómo lo van? ¿Cómo van probándolo? Tiene que tener muy buen sabor. Cuando se doran, pues salen muy bonitos. Miren. Se doblan así. Y luego otra vez se vuelve a hacer lo mismo. Aquí están los taquitos. Ahorita les voy a dar. Segundo video. La presentación de los tacos. La salsa para los tacos está explicada en el video de las enchiladas rojas. Entonces aquí están mis tacos que yo hice de papas. Espero que les guste. Espero que les guste. Y miren. Este es el final. Ahorita voy a hacer otro más. Los voy a dorar. Y ahorita voy a poner el final de los tacos de papas. Permítanme poquito. Miren cómo quedaron. Miren. Aquí están. Ya dorados, pues van a quedar mucho mejor. ¿Verdad? Ahí están los tacos de papas. Muchas gracias y buenas noches. Y espero que les guste. Hasta luego.